Y el economista Lucas Papademos presidirá el nuevo gobierno de coalición griego. Su principal tarea será aplicar las medidas de austeridad que podrían sacar al país de la crisis. Grecia dio un paso importante para su tan esperada estabilidad social y política. El economista Lucas Papademos fue elegido como nuevo primer ministro y encabezará un gobierno de unidad nacional. Papademos, de 64 años y quien fue vicepresidente del Banco Central Europeo hasta el 2010, reemplaza al socialista Giorgos Papandreou. El nuevo premier emergió hace unos días como firme candidato para encabezar el nuevo gobierno hasta las elecciones previstas para el 19 de febrero del próximo año. La noticia del nuevo liderazgo griego provocó optimismo en los mercados que temían que Grecia deje de lado un paquete de rescate que logró con la Unión Europea por 130 mil millones de euros. Los principales líderes de la Eurozona clamaron la designación de Papademos, pero le pidieron que firme un compromiso para poner en práctica las reformas que saquen de la grave crisis económica a Atenas.